Queridos amigos de León Guanajuato, les saludo con mucho cariño, con mucho gusto para invitarlos a que me acompañen este próximo 12 de noviembre me voy a presentar con mi amigo Víctor Carré, ese fabuloso cantante y bueno, pues voy a estar haciendo todas las canciones que ustedes ya conocen ahí en el domo de la feria, ese lugar tan bonito los espero, muchas canciones, muchos recuerdos allá nos vemos, 12 de noviembre, León Guanajuato